Hola, mi nombre es Sol. Les traigo este día una receta y voy a estar utilizando solamente una libra de carne. Es un guiso muy rendidor que te alcanzará para toda tu familia. Tengo aquí ya una cacerola con dos cucharadas medidoras de 15 ml de aceite. Y voy a agregar un cuarto taza de cebolla. Voy a mover la cebolla. También tengo dos dientes de ajo bien picaditos. No hay que dejar que se queme ni la cebolla ni el ajo, solo que saque ese sabor, que se cristalice la cebollita y que saque ese sabor. Vamos a ponerlo a fuego medio. Esto ya está sacando un olor bien, bien delicioso. Voy a ponerle también un cuarto taza, chile verde o pimiento verde, del pepper, bien picadito también. En un minuto hemos hecho todo este proceso de sofreír estos ingredientes. Y tengo aquí una libra de carne. Voy a mezclarla de esta forma. Con fuego medio. Como pueden ver, ya la carne, ella solita va sacando su jugo y se va poniendo blanda. Tenemos que ver que no se nos hagan esos grandes grumos. No vaya a quedar la carne como pelotuda. Hay que estarla removiendo bien desde que uno la pone para que no nos pase eso. Ahora voy a agregarle un poquito de salsa inglesa, sal al gusto y un poquito de sazón total. De igual manera, decirles a ustedes que ustedes van a sazonar con el ingrediente o las especies que a ustedes les gusten o las que tengan en su casa. Voy a agregar dos hojitas de laurel, así partiditas. Eso también le aportará sabor. La voy a dejar con fuego medio, tapada por 15 minutos. También decirles que tengo aquí cuatro tomates, un pedazo de cebolla que lo voy a agregar aquí. También voy a agregar los tomates, un diente de ajo y unos pedazos de chile verde o bill pepper. Y lo voy a dejar que hierva hasta que el tomate se haya reventado. Será la salsa para esta comida. Así que voy a dejarlo 15 minutos y esperar que esto se cocine también. Quiero decirles que ya están hirviendo los tomates. Voy a pasarlos aquí a la licuadora para licuarlos. Que ya está comida también, ya casi casi está necesitando esta salsita. Así que los voy a licuar. Bueno, continuamos con la comidita. Vamos a agregar la salsa. Miren, ya se puso un poquito seca. Pero eso está oliendo delicioso. Vamos a agregar la salsa que licuamos. Quedó un poquito pálida por el color del chile. Y los tomates que no eran también bien rojos y no era mucha cantidad de tomate. Pero cuando los tomates están caritos, sea que están escasos y caros, podemos agregar una pasta de tomate o una salsa de tomate. Esta es de 8 onzas. Es una salsa que no tiene ninguna especia. Es el puro tomate nada más. Podemos agregarla para rendir nuestros tomates, nuestra salsita, que quede rico. Y le va a aportar también más color. Miren. Pero eso va a depender del gusto de ustedes. Si a ustedes no les gusta así, no lo hagan. Porque yo lo hago porque a mí me gusta. Y para rendir también la salsita de los tomates. Voy a agregarle de los mismos tomates, donde cociné los tomates, un poquitito más de agua. Un poquitito más. Eso va a ser al gusto de ustedes. Como lo quieran de espesito o de ralo. También voy a agregarle, esto es al gusto. A mí me gusta siempre utilizar caldo de pollo o consomé. Este es un caldo de carne que se lo voy a agregar. Yo lo utilizo, pero si ustedes no están acostumbrados a usar, no lo usen. Y le voy a agregar las papas. Tengo aquí cortadas en pedazos ya, limpiecitas, las papas. Las he tenido en agua. Es una libra y media de papas y una libra de carne. Es una comida bien, bien rendidora. Esto nos alcanza para darle comida a toda nuestra familia. Con un rico arrocito blanco que voy a hacer. Y ya tengo mi comida, mi almuerzo o mi cena. Así que yo lo voy a dejar a fuego medio. Solo que se cocine la papa y listo. Voy a dejarlo tapado. Ya está la comida, mis corazones. Ya está la comida. Miren qué delicioso ha quedado. Hay un olorazo en esta casa. Este guiso ha quedado, pero de lo más delicioso. Quiero que lo vean. Ya la papa ya está bien, bien blandita. Miren, este es un guiso de carne con papa muy, muy rendidor. O sea, que te va a alcanzar para darle a toda tu familia. Miren qué delicia. Así que estas son comidas económicas. Comidas económicas que podemos hacer cuando nuestra familia es grandecita. Y nos va a rendir mucho. Miren qué rico. Miren qué delicia de carnita con papa. Voy a apagarle el fuego porque no quiero que se me vaya a consumir. Esa salsita deliciosa. Esto está exquisito. Delicioso. La papa bien suavecita. Y la carne con un sabor delicioso. Así que no se pierdan este video. Háganlo. Y así le va a alcanzar para toda la familia, mis corazones. Gracias por haber estado conmigo en este video. Bye, solecitos.